Muy buenas, aquí el segundo capítulo y también final del tutorial donde se explica cómo montar un Arcanoid sencillo con el Gamesaurus. En este tutorial al final se intenta un poco ver a lo bruto cómo funciona Gamesaurus y qué es la programación con la librería ScriptGL con el UR Script. No he sido muy refinado ni poniendo nombres ni guardando el orden, se lo podréis dar cuenta. He ido un poco a salto de mata improvisando e intentando desarrollar algo en poco tiempo. Además también grabando tutorial pues bueno, ha salido algún que otro bug que he tenido que ir corrigiendo on the fly. Pero bueno, estoy contento de cómo va ganando solidez y posibilidades esta herramienta y lo cierto es que en su conjunto estoy seguro de que mucha gente acabará haciendo cosas chulas. Espero que os gusten estos tutoriales. La intención es seguir mejorando su elaboración y porque hay intención de ir sacando más. Y nada más pues, os dejo con la sabiduría de los audios. Comencemos. Pues bien, continuando vamos a crear un escenario que vamos a llamar sobre recursos, vale, que va a ser global. Y en este escenario vamos a dejar aquí todas las cosas que realmente aquí sobran, que son de carácter global, que van a verse en todos los niveles. Y bueno, vamos a hacer un poco de limpieza. En este sentido vamos a mover todos estos objetos. vale, a, el nuevo escenario, muy bien. Vamos a decir que lo movamos. Vale, ya las tenemos todas aquí, de acuerdo. De acuerdo. Y de este vamos a eliminar estos objetos. De acuerdo. Vale. Muy bien. Y aquí tenemos. Muy bien. Y ahora además vamos a hacer, vamos a renombrar el objeto para tenerlo también porque solo vamos a tener uno, entonces vamos a ponerlo bien. Lo espado uno, lo renombramos como pat y lo renombramos tanto objeto como código. Ya está. De esta manera incluso el objeto el objeto de la nave. Ya hace referencia también está renombrado aquí. Vale. Bueno, pues nada. Por este lado ya tenemos nuestro primer, nuestra primera tarea hecha. Muy bien. Vamos a crear los, los tres niveles. Tenemos uno creado. Vamos a crear los otros dos. Nivel dos. Nivel dos. Nivel dos. Y el nivel tres. Tenemos que haya dos. Vale. Vamos a bajarlo este para que estén juntitos aquí. Vale. Y aquí vamos a crear, pues, un nivel, no lo vamos aquí a invertir mucho tiempo, pero bueno, vamos a crear un nivel a partir de este ladrillo. Vamos a instanciarlo. Y lo instanciamos desde recursos hasta nivel uno. Vamos a instanciar el ladrillo. Y lo creamos como instancia. ¿De acuerdo? Ya la tenemos aquí. Vale. Creamos una rejilla. Vale. Ok. Y de esta forma, pues ya tenemos aquí esto. Podemos seguir distanciando. distanciamos. Y creamos. De esta pequeña forma. Vale. De acuerdo. Y me saco aquí otra. Aquí. Vale. Ese mismo. De manera es que, si ahora vamos aquí, al stage y vamos aquí, donde creamos, donde creamos, donde creamos y todo lo que creamos será un clone child para que cree todos los hijos asociados a esa escena en esta. Para que, si hacemos, aquí tenemos nuestra escena actual clonada de level uno. Si lo mismo hacemos en level dos y level tres, pues, fácilmente, simplemente con cambiar esto por el nombre de la otra escena, crearíamos este stage inicializado con los elementos creados en los diferentes niveles. ¿De acuerdo? Vale. O sea, en este caso este. Pues, vale. Pues en principio ya está. Sería... Podríamos aquí también hacer lo mismo. Copiamos. Y aquí. Vamos a crearlos ya y los tenemos preparados. En este caso hasta nivel dos. También creamos instancia. También creamos instancia. Y lo mismo copiamos el ladrillo a nivel tres también como instancia. ¿Vale? Y ahora ya estando aquí podemos, tranquilamente, pues, crear otra cosa, ¿no? Podríamos crear con otros... con otros ladrillos, elementos, ¿vale? Pues que nos puedan interesar. Ya cada pantallita, pues, ya será al gusto de cada uno. Si ahora vamos aquí y en vez del level uno, hiciésemos level dos, pues, saldría el otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, bueno, vamos al siguiente punto. Muy bien. Vamos a agregar una musiquilla al menú y... que saldrá cuando... cuando... le damos al... al botón de... de comenzar a jugar. Pues, aquí ya... lo podemos poner aquí. Es esta. ¿Vale? Vale. Eh... Vale. Vamos a cambiarle de nombre. Aquí vamos a poner... intro. Ahí sí que está. Hago intro. Vale. 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 Y aquí... cuando le damos... muy bien. Y entramos aquí. Buscamos el objeto música. Lo tocamos. Lo tocamos. Y... vamos a cambiar a... 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 Vamos a ver. Aquí... avancaríamos... Aquí entraríamos en idl. En idl. Esto es una... esto es un estados. Lo definiría una máquina de estados. De manera que podemos... Volvernos a través de estados. Permite una programación un poquito... visualmente un poco más... Bueno, este tiene otro punto de vista. ¿Vale? O sea, aquí es el punto de entrada, es el start. Aquí pasaríamos al estado... automáticamente al estado idl. Aquí estaríamos constantemente mirando... si pulsamos el botón. Una vez pulsamos el botón... Eh... hacemos una la música y pasamos al... eh... al wait for intro. ¿Vale? Vale. El wait for intro... sería un... acceder a la música... si music is playing... pues si la música ha dejado de sonar... entonces haremos lo que está... activar el estaje. ¿De acuerdo? Vale. Y... de esta forma... ¿De acuerdo? Vale. Hemos visto que ha aparecido por aquí detrás... un ladrillo, ¿verdad? Pues... ahí está. Vale. Ese ladrillo es por esto. Al ser una escena global... eh... la escena global se activa también... como si... eh... sobre cualquier otra... otra escena que... que se ponga... sobre la escena activa normal, ¿vale? ¿Vale? Las globales siempre están en detrás. Entonces, claro, aquí... el problema está en que... si hacemos... si de aquí tenemos los recursos... o bien hacemos esta escena invisible... o hacemos invisible los objetos estos... o directamente... pues consideramos que esta escena no es global... y es una escena... y ya está... y hacemos uso de ella. Yo creo que voy a hacer esto... porque al final el único objeto... que voy a necesitar activar... eh... en cada escena... en este caso... en este stage... es el... el... el path. Entonces... lo voy a hacer de forma particular... de esta forma... me resulta más cómodo... eh... poder ver los objetos y todo en... 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 aquí... vamos... ¿verdad? Porque aquí vamos a tener... vamos a acabar teniendo el ladrillo... eh... los enemigos... eh... los ítems... el disparo... aquí vamos a un poco a almacenar las cosas... eh... generales, ¿no? que van a salir en todos los stages... entonces aquí vamos a coger y vamos a quitar el global... de acuerdo... y... en el main... aquí... en el title screen... ahora ya no sale nada... vale... y ya está... muy bien... pues ahora en ese sentido vamos a hacer lo mismo... con... el escenario... vamos a poner en la musiquilla... bueno... en este caso... eh... al player... hemos quedado que... le vamos a asignar... eh... vamos a hacer que el path... también... se active... vale... y... vamos a hacer que... en... en... al entrar a jugar... pues suene la... la musiquilla que suena cada vez que te matan y comienzas a... una nueva vida... que sería... pues... a ver... habría que estar aquí... muy bien... aquí... que es donde cargamos el estaje... vamos a guardarnos un... un... un id... aquí vamos a crear una función que se llame... que se llame... que se llame... que permita... activar... el estaje en cuestión... e inicializar... e inicializar... el estado... en este caso... vamos a pausar... todos los objetos que se hayan creado en la escena... hasta que... acabe de sonar... el sonidito... el sonidito de... vale... music... vamos a llamarlo... o lo llamaremos... ahora lo agregaremos... music... start... eh... vale... music... start... eh... si... music... is... playing... si no... entonces ya cambiaríamos... al idl... y en el idl... pues bueno... ya haremos lo que tenemos que hacer... sí que hacerlo... en este caso... vale... y... vale... aquí ocultamos esto... inicializamos... muy bien... vale... ese estaje... que más nos haría falta... en principio... así... aquí... aquí sería así... para... que utilice el id... en cuestión... vale... y vamos a agregar... la música... la música... la vamos a agregar... la vamos a agregar... eh... sí... aquí mismo también... la música... eh... music... 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 vale... que sería... music... start... y aquí haríamos... eh... esta... a ver... no... esto no es... intero... intero... card... intero... no... intero... 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 Pues, a ver, vale, ya sé que estaría pasando, parece que estaba cogiendo otro objeto que no tocaba, vale, Music Start, aquí está, vale, entonces, Splaging, pues en principio, a ver, Zulegastage 1, ahí, vale, aquí haría esto, vale, aquí nos faltaría esto, a ver, y una cosa importante, es que aquí habría que poder activar los objetos, de acuerdo, vale, muy bien, pues, ya está. Vale, vamos ahora a limitar el movimiento de la nave, ahora mismo, pues, hacia cualquier lado, vale, pero lo que vamos a hacer es limitarla, para que solamente se pueda mover en horizontal. Venimos aquí, donde tenemos la inicialización, y aquí vamos a poner que no se pueda, no tenga velocidad en I, con lo cual, ahora ya no puedo subir ni bajar, vale, solamente puedo hacer izquierda y derecha, vale, pero claro, hay que controlar otra cosa, porque si hago esto, me salgo de pantalla, lo mismo, por el otro lado, me salgo de pantalla. Entonces vamos a controlar eso con, agregando unos límites, en este caso, decimos que vaya desde 20 la posición donde está la pala, y hasta menos 40, es el margen menos el tamaño del objeto, y sin nada de objeto. De esta manera, ya, así que no puedo seguir hacia este lado, y lo mismo, no puedo seguir hasta este otro lado. Bueno, pues vamos a por otra cosa. Bien, ahora vamos a agregar el resto de animaciones a la nave, en este caso agregaremos la de long, que es cuando la nave se hace, coge el ítem que la alarga, en este caso, son estos frames, vale, y el de la explosión. Hacemos de add, y tiene estos frames. De acuerdo, vale, muy bien, entonces, cuando la nave comienza, aquí, vamos a tener, vamos a montar estos estados, que sería un set animado, realmente con una set animación normal, de momento, lo haremos así, vale, animación. Aquí pondremos un set normal. Cuando comienzo, vamos a montar aquí, ya se hace. De acuerdo. Muy bien, ahora vamos a crear lo que sería el dispar de la nave. Lo vamos a agregar aquí, como un sprite. En este caso, bueno, antes de agregar el código, vamos a agregar, esto lo vamos a llamar, el shoot, vamos a agregar, este, vale, y le vamos a poner de código un colider, se encargará de ver con qué cosas colisiona, en este caso, colision, dis, con colision, y, vale, aquí, sprite. De manera que, bueno, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Si resulta que el sprite en cuestión implementa un hitshot, vale, pues ahí vamos a llamar, en este caso llamaríamos a su, vale, y nos eliminaríamos. Vamos a hacer también que el disparo, claro, tiene que ir subiendo, tiene que ir subiendo, con lo cual, cuando se crea, muy bien, cuando se crea, claro, cuando se crea, para evitar problemas, lo vamos a crear, lo vamos a crear en pausa siempre, para asegurarnos que, si lo ejecutamos desde la escena de recursos, no lo, bueno, realmente, realmente, daría lo mismo. Podemos hacer lo siguiente, a ver, lo pienso ser igual, habría que hacer aquí un, un virtual move, de manera que, iríamos hacia arriba, a esta velocidad, y si, nos pasamos de 20, nos eliminamos. De acuerdo, vale, entonces, ya está, si ahora vamos al, si ahora vamos al, al player, y aquí, gestionamos, gestionamos esto mismo, que podríamos gestionamos, que podríamos gestionamos, de la siguiente manera, ponemos aquí un press boot 1, de manera que, aquí, virtual move, lo voy a hacer de muchas maneras, pero bueno, vamos a hacerlo así, rápido, sencillito. Pues aquí, por ejemplo, si no, press boot 1, and, vale, voy a coger, voy a guardarme también el pad, bueno, está leyéndolo siempre, aquí, me acuerdo, vale, y aquí, pad, botón 1, no, pues en este caso, y aquí, crearíamos un disparo, third head, find object, player shot, y entonces aquí, haríamos un, third creator, clone object, clonó este objeto aquí, y listo, y saldrá disparado hacia arriba, claro, no, nos faltaría hacer aquí un, por ejemplo, un set, bueno, simplemente esto, que podría ser, un momento, vamos a poner esto así, luego lo ajustamos, y en este caso, sí, es lo contrario, de esta forma, lo que estoy haciendo, esta gestión, es para, para disparar, pero que no esté disparando siempre, cada vez, o sea, mientras pulsas la, mientras pulsas el botón de disparo, o sea, tengas que levantar, pulsar varias veces, para que el, el disparo se tenga que hacer pulsando varias veces, la tecla, efectivamente, el disparo, pues, empiezo a generar, genero los, diferentes, disparos, vale, muy bien, vamos a creerlo un poquito más arriba, joder, de más arriba, sí, porque no es este, sería este, este, vaya, ¿por qué es? a ver, estoy poniendo bien, ay, es HF, joder, a ver, muy bien, muy bien, parece que la primera vez sale justo arriba del todo, y es porque, claro, el objeto, sí, bien, vamos a ver aquí, en shot, claro, aquí coger el shot, que hemos clonado, que es el disparo, y entonces sí, ahora, los disparos se generan donde toca, y eliminamos lo que queremos eliminar, vamos a meter ahora también un sonídico, a ver, el sonido, pues, vamos a ponerlo aquí también, para el disparo de la nave, vamos a ver, en principio sería, a ver, teníamos uno por aquí, aquí está, intenso, y si vamos aquí, a la nave, cuando disparamos, pues, de esta manera, ahí va, qué chulo, hoy vamos a agregarle un sonidico, a la nave, cuando la bola, choca contra ella, y lo vamos a hacer, pues bueno, como hemos hecho con nosotros, agregaremos, un, uy, me he equivocado, un spray, no, quiero agregar, un sonido, un sonido, vale, en este caso, este, creo que este no lo tenemos, está el, el 1, muy bien, pues entonces, vamos aquí, a la nave, a ver, la pelota, cuando, cuando colisiona, invoca, a esta función, hit ball, vale, pues voy a coger el player, aquí el shell ship, la nave, y voy a montar un, una función, de manera que cuando la bola llegue, find object sound 3, sound play, muy bien, hoy ya tenemos otra cosa más, muy bien, vamos a gestionar ahora, lo que serían, las vidas, y, sí, las vidas, y el game over, y cuando te matan, ¿no? En este caso, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vale, a ver, tenemos aquí el score, muy bien, vamos a agregar, otro, texto, vamos a llamar, lives, vale, y, vale, y, vale, veamos, veamos, Volvemos aquí mismo, vale, y nos vamos aquí al Stage y aquí vamos a agregar DataLives al principio ya lo queda ya, vale, vale y aquí al principio actualiza lo que ponga, lo que tengamos en la propiedad y ya está. Vale, bien, entonces lo que haremos será que cuando la pelota toque abajo, toque el ColliderButton, que es el GitMove, que lo hacemos visible, bueno, realmente Collider lo que haremos será un... bueno, vamos a hacer un... self-testaje y vamos a poner dead de acuerdo entonces el dead es algo que vamos a tener aquí lo que haremos será reducir uno, sí, libres, igual a cero, entonces nos pasaremos todos los objetos pondremos el mismo vez pero si no lo que haremos será acceder al ship y hacer un shiptead y hacer un shiptead vale de manera que muy bien, vamos a poner también además vamos a poner aquí cuando nos matan un dead soul dead soul play vamos a agregarlo aquí soul dead que sería este vale ya puesto vamos a agregar otro sonido también vamos a llamar music game over que sería esta muy bien entonces aquí y cuando asign over la sacamos vale y aquí muy bien en cada caso un solo una cosa vale aquí vale aquí habría que este selectaje hay que hacer un self pause object aquí no veamos dice que no encuentra vale el player o sea la nave vale vale vamos a poner aquí vale 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 veamos despiste a ver sería sería get class es así muy bien vamos a ver vale ya hemos la nave explota habría que ir a aquí y cuando muy bien aquí detectamos que eh vale detectamos que muere vale aquí cambiaremos a wait real y aquí wait for real vale según el sonido vale vamos a coger y me voy a guardar este sonido puede cambiar vale y aquí hacemos si playing entonces en este caso claro si si non-lives es igual a cero aquí lo que habría que hacer es ir al título de script activate active y en este caso lo que habría que hacer es un set-stage vamos a volver a ponerlo un set-stage un set-stage un set-stage veamos a ver vamos a ver aquí vale me voy a llamar me voy a llamar ives moriríamos hay que volver a hacer cosas aquí aquí vamos a poner aquí el player la volvemos a poner ahí y la centramos en medio de la pantalla sería y la pelota también la colocaríamos también centrada en la pantalla solo que solo que solo que con este y la i la dejaríamos encima de la encima de la nave más o menos menos a ver vaya esto es qué pasa veamos qué pasa esto me suena a ver creo que había aquí un si no recuerdo mal aquí había una cosa que no estaba clara esta de aquí no sé por qué el día antes estaba vale aquí tenemos que actualizar el score esto lo tenemos que hacer aquí no lo pida quiero decir para que vayan bajando cuando volvemos aquí hacemos un update lives vale hace lives a ver otra vida otra vida Muy bien, pues sí, menos mal. Seguimos con la siguiente vez. Pues bien, vamos a crear los PowerApps. En principio los vamos a dejar creados aquí en Recursos. Tenemos todo esto. Vamos a crear un par de sprites más. PowerApps, perdón, que es el que nos hace largos. Usaríamos, pues, este mismo, la M. No sé qué significa la M. Más largo, quizás. A ver, este por un lado. A ver, por aquí. Y otro. Otro. Que sería el... Por la S. Y lo llamaríamos PowerApp. Vale. Muy bien. Entonces, esto saldría cuando rompemos un ladrillo, ¿no? Cuando rompemos un ladrillo. El ladrillo se rompe. Desaparece aquí. Y aquí mismo podríamos hacer, pues, que aleatoriamente del 0 al 100 si es mayor que 50 no, de 80 vuelvo a generar otro número y si llego que se me la quede 50 genero genero por ejemplo la M y si no la S ¿vale? Pues, por ejemplo lo hacemos así el temp sería eh accedemos accedemos a al al item powerapp long y aquí lo clonamos y ya está clonamos el item ¿vale? con lo cual tenemos aquí nuestro item clonado ¿vale? Y en el caso en el caso otro pues ganaríamos el otro ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? por tanto si ahora vamos aquí claro habría falta indicar en este caso item self-post pues sería self-btx self-getty vale que salga justo de momento vamos a poner que siempre cree uno que si lo vemos vemos como muy bien ahí literalmente pues vamos a ver los diferentes cachivaches vale le vamos a dar un comportamiento y vamos a hacer que el que el item pues descienda por pantalla pues iríamos aquí aquí mismo y aquí pues haríamos un virtual move en este caso y bueno realmente va a ser más sencillo ink post 0 4 hacia abajo va cayendo de manera es que habría vamos a crearle también un colider correcto para detectar colisión con el con el player de acuerdo colider set set on collision list on collision muy bien y aquí si sprite get class bueno realmente sprite get name es ship en este caso podríamos hacer un sprite get class power app si le pasamos un power y le pasamos el sprite mismo no el self y así mirando el nombre sabremos si aquí el self vale aquí sabremos mirando el nombre aquí en ship aquí en ship power up aquí ya nos llegará item get name es igual wrong item wrong entonces pues una cosa y si no pues como solamente he ido pues la otra en este caso vamos a ver además cuidado porque aquí power long claro cuando duplicamos aquí duplicamos item eso hay que ponerle el nombre porque va a llegar este nombre item long que es el que llegará que es el que al final acabamos viendo al colisionar con la nave ¿de acuerdo? vale entonces haríamos un set long que es la función que tenemos por aquí y si es el otro pues realmente es el normal y además pondríamos aquí un can shoot true es false entonces si puede disparar pues que dispare y si no no bueno ya habría que buscar otra animación de la nave con forma de nave que dispara pero bueno para el caso se lo dejo para vosotros cuando tengáis el ordenador y lo podáis y os hagáis vuestro propio arcanoid a ver entonces según esto aquí muy bien llevamos el colider colisión y esto mismo habría que hacer hacerlo aquí vale esto de que hay dos scripts que tienen el mismo script se puede hacer mejor hecho podemos que haber creado un script y que y que hereden el el interface de dicho script pero bueno ahora vamos a ir poco a poco que hay muchos muchos tutoriales todavía que explicar y que enseñar esto hay mucho mucho vale baja y hop vale vamos a ver donde hemos metido donde hemos metido el lío vale de acuerdo aquí en la nave hit power up y hit power up dead class hit power up está bien a ver que pasa aquí aquí que es que pasa a la No, no ha pasado ninguno. A ver, que ha pasado... Ha pasado algo. Voy a ver qué ha ocurrido y vuelvo. Bueno, realmente no está pasando nada. Falta una cosa por poner. Realmente sí que está el ítem. Sí que toca player. Lo que pasa es que lo suyo sería que cuando esto ocurre borremos el ítem. Y ya está. Cuando lo cogemos, parece que lo cogemos, de verdad. En este caso... ¿Vale? Ya está. En principio ya estarían los ítems metidos con su comportamiento. Y vamos a por lo otro. Bien. Vamos a detectar que destruimos todos los ladrillos. Esto lo podemos hacer perfectamente. Procediendo, cuando creamos el stage, que creamos el nivel, aquí. ¿Vale? Podríamos tener un numplix que fuese igual a level de numObjects. Esto nos da el número de ladrillos que hay. Bueno, a menos ahora de momento. Porque realmente luego habría que tener en cuenta y habría que contar que ladrillos son indestructibles porque esos, en principio, no se deberían de contar. Pero bueno, vamos con estos. De manera que cuando rompemos un ladrillo... Y rompemos un ladrillo... ¿Vale? El ladrillo se rompe. Muy bien. Aquí. Aquí. Habría que... El ladrillo lo rompemos. Y deberíamos... Vale. Contabilizarlo. Pues haríamos un self de testaje. Mira, lo vamos a hacer. En el update score. Como es la función que estamos utilizando cada vez que rompemos un ladrillo. Pues vamos a hacerlo aquí. O sea, vamos al stage. Y en el update score. Aquí. Si... Si... En el caso de que haya un V... Es porque hemos roto un ladrillo. Y descontamos los ladrillos. ¿Veis? Si... Si... Un Bricks igual a cero. Es que... Hemos conseguido... Eliminar todos los ladrillos. Con lo cual... En ese caso pasaríamos de fase. ¿De acuerdo? Entonces... En ese caso... Habría que hacer... Habría que tocar... Reproducir... El sonido. La musiquita. Vale. Lo llamaremos... Ahora lo crearemos este objeto. Y haríamos un change, wait for next. De hecho, mira, vamos a aprovechar que tenemos esto también, creado de antes. Y aquí, si, cuando termina de reproducir la musiquita, haríamos un setStage por estaje más uno. O sea, en donde estamos, más uno, pasaríamos al siguiente. La musiquita en cuestión, vamos a ver, estaría aquí. Y, vamos a ver, sería, no sé si hemos creado una musiquita para tal, sí, vamos a utilizar este mismo, voy a poner algo. Acepto psicodélico. Vale. Y, vamos a ver, veamos a ver, ahí, aquí no. Veamos cómo queda. Cuando, un segundo, aquí se me ha ido la pinza. Cuando, un segundo, tres cores, miramos y llegamos a cero, vale, vale, miramos y entonces pasamos de fase, vale, bueno, habría que hacer, sí, correcto. Vamos a ver, vamos a ver. Para ver, moments. Vale. Vale jaja, nos ha faltado hacer un, una pausa, porque si no, seguimos jugando y no tiene mucha, mucho sentido. Habría que hacer un self-pause-object aquí y entonces sí. Y habría que eliminar también los disparos. Siempre hay miles de detalles. Vale, pues voy a eliminar los disparos habría que, bueno, podríamos, bueno, voy a dar una vuelta a ver cómo sería una forma lo más sencilla posible de hacer eso y regreso. Muy bien, para borrar los objetos sobrantes, simplemente haremos un telete objects. Borraremos todos los bricks que ya hemos creado y también todos los ítems que ya hemos creado. En este caso, ítem. Bueno, el asterisco digo que cualquier cosa, cualquier objeto que empiece por ítem ya me vale. Aquí igual, cualquier ladrillo que hayamos creado también. Bueno, en principio no eran ladrillos porque se han borrado todos, así que esto es un poco tontería. Sería en principio cualquier ítem y cualquier disparo. Los disparos los creamos con, a ver, disparos, nos vamos a la nave y en la nave tenemos, correcto, los creamos como shot. Vale, pues entonces nos vamos aquí y cualquier disparo. Cualquier disparo y cualquier ítem. Cualquier disparo y cualquier ítem. Vamos a ver. Cualquier disparo y cualquier ítem. Cualquier disparo y cualquier ítem. Cualquier disparo y cualquier ítem. Ya estamos en el siguiente estaje. Y todo lo demás se ha eliminado. pues bien, vamos a crear un enemigo que sirva de ejemplo y bueno, un amigo tonto, tampoco vamos a hacer ahí super inteligente, pero bueno como los del arcano ahí básicamente tenemos aquí dos frames preparados este y este vale, vamos aquí mismo sí, vamos aquí le vamos a llamar enemy y le vamos a poner un código al principio este enemigo el non-collider también lo que queremos que se colisiona con el player pues lo maté vale manera recib write get name asimbo la ship pues aquí y lo teníamos voy a poner la animación de morir pero claro, esto habría que avisar en este caso habría que avisar habría que avisar a la escena que es la que hace la que hace esa gestión y entonces lo que haremos muy bien que de hecho está aquí se llama deat pues entonces haremos eso en el caso en el caso de que el enemigo nos hacemos un self esta g get class deat eta invocamos el deat vale eso sí toca la nave vale pero nosotros también podemos matar a este enemigo entonces haremos igual que con el ladrillo el ladrillo tiene un hit shot que es cuando choca contra muy bien un disparo choca contra el ladrillo podemos hacer lo mismo aquí el enemigo también tendrá un hit shot y en este caso pues nos lo cargaremos y ya está vale de manera es el disparo correcto como implementa hit shot lo invocará y ya está y habría que decirle al enemigo entonces que tenga colisión porque vamos a querer vamos a querer que se colisione contra él vale ahora lo que vamos a hacer es generar el enemigo ¿no? y eso claro habría que hacerlo aquí lo que podemos hacer o bien creamos un timer que cada x tiempo genere genere el enemigo y eso lo ponemos en cada nivel porque claro en cada nivel podemos querer tener podemos querer tener diferentes comportamientos desaparición de los enemigos o bueno lo podríamos poner realmente también aquí bueno lo suyo sería ponerlo aquí en mi opinión ponerlo en cada nivel de ahí ya te decides como quieres que aparezcan o desaparezcan los enemigos ahora mismo vamos a vamos a crear un timer bueno más que un timer lo voy a hacer aquí sí habría que porque aquí lo que hacemos es duplicar los objetos del nivel ¿vale? lo que hay aquí estos objetos son los que se copian en nuestro container stage y ahí pues se crean los ladrillos y se crea todo pues entonces lo que haremos será también crear un timer para que cuando o aquí o directamente aquí mira lo vamos a hacer aquí así es más sencillo de ver y de entender aquí mismo vamos a crear un temporizador de 1000 entonces cuando creamos el cuando creamos el enemigo inicialmente lo vamos a crear invisible y sin colisión ¿vale? ven en la función de movimiento vamos a ir restando el temporizador de manera que si llegamos a cero lo que haremos será hacer visible el enemigo y darle la colisión y crearlo en una posición entre 50 menos 100 50 mismo ¿vale? muy bien inicialmente el colíder stop lo paramos y aquí el colíder start lo ponemos en marcha para que comience a detectar de manera que cuando no lo cargamos si lo matamos en vez de borrarlo volveremos a hacer un set visible false un set collision false y un timer igual a 1000 para que vuelva otra vez a hacer la cuenta y vuelva otra vez a aparecer en una posición aleatoria vale vale pues entonces siendo así nos vamos al a ese post que pasa ahí vale siendo así podríamos hacer lo mismo vale nos falta ahora a ver ahí vale vamos a guardarnos aquí el colíder también vale nos vamos al estaje al level 1 y aquí vamos a clonar de resorces vamos a clonar un enemigo y lo vamos a poner vale aquí el level 1 creamos una instancia y aquí lo tenemos y de hecho aprovecharemos donde está vamos a hacer que aparezca aquí en vez de hacer que aparezca aleatoriamente que aparezca donde claro es que sí aparezca siempre donde donde lo hemos creado aquí bien entonces si nos vamos aquí teoria no hemos puesto mucho tiempo vamos a poner menos tiempo vamos a poner 100 la primera vez 100 y la siguiente es 1000 vamos a ver ahí está ya nos hemos cargado al enemigo de acuerdo al enemigo lo que pasa es que pues no hace nada lo suyo sería pues asociarle pues una algún movimiento o alguna cosa entonces cuando el timer es cero es que el enemigo está ahí en marcha y aquí ya pues podríamos hacer pues yo que sé que se moviese de izquierda de izquierda bueno que fuese en busca del jugador fuera bajando poco a poco vale pues vamos a ir haciendo que vaya en busca del del player cada X tiempo pues por ejemplo por ejemplo link post pues sería la nave y diríamos que queremos ir desde nuestra posición hacia la de la nave menos nuestra posición sería hacia donde queremos ir bueno si si de X menor perdón es menor de nuestra posición pues de X 2 eso es no es menos 2 nos queremos vamos a hacer la izquierda y si no si si de X mayor que ser de X pues vamos a hacer a derecha vale y si no pues 0 de X y 1 vamos bajando poco a poco de 1 en 1 vale veamos esto pasaría a ver que pasa vale 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 ese bicho pues nos va buscando y y ahí ya nos tocaría y en ese momento pues nos mataría cuando eso ocurra a ver aquí cuando el enemigo nos toca morimos pero eso no ha pasado ¿por qué no ha pasado? pues pues no lo sé ¿eh? ¿qué puede ser? sí texto activo bien esto habría que que esto se lo va a ver aquí poner Seton Collision y ahora me debe matar el enemigo si me toca uy ah me toca la pelota también que bueno vale espero que el enemigo el enemigo no lo hemos borrado cuando inicializamos la escena hay que borrarlo también por eso nos está matando todo el rato a ver aquí habría que que es como hemos llamado al enemigo correcto el nastero enemigo muy bien vamos a ver y ahora que lo pienso habría que borrar también los ladrillos por si nos matan muy bien si nos matan antes de haber eliminado los ladrillos con lo cual también habría que borrar todos los ladrillos que hayan muy bien efectivamente bueno pues otra cosa más ya queda menos pues bien ahora ya pues agregaríamos la pantalla final a todo esto agregaremos un nuevo estaje por ejemplo le ponemos final ending y a este estaje le agregaremos un texto un texto lo has conseguido y también pues podríamos pues eso agregaremos también una cancioncilla para el final tenemos por aquí a ver a ver esta 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 mismo y de esta manera pues si cuando 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 contabilizamos en el estaje que vamos a pasar de nivel de acuerdo aquí pasamos de nivel aquí en este caso si id es igual a 4 pues entonces es que estamos en en el final de todo ya podríamos hacer un ending ending set active y music set rela touch it music play y reto de hecho aquí ya cambiaríamos de escena se pondría la nueva escena sonaría la música y aquí mismo por ejemplo en el ending podríamos poner un script donde pues yo creo que aquí lo ideal sería hacerlo aquí hacerlo así mejor porque si no tener objetos y llamadas distribuidas por ahí es un rollo y esas cosas hay que gestionarla bien y más en un programa como este hay que para no tener tanto lío que desde luego aquí hay un lío de mucho cuidado a ver vamos a ver si lo que quería hacer era esto la música la voy a guardar de hecho aquí también vamos a ver music un y aquí set red y aquí si si music is playing pues eso si not is playing terminaríamos lo que haríamos sería ir a ir a title screen de acuerdo y aquí aquí lo que vamos a hacer es simplemente ir a lending de hecho podemos empezar por el 3 vamos a ver si funciona esto vale pues eso ahí nos iríamos al final esto mismo ocurriría cuando estando aquí pasamos al estaje 4 que no tenemos el estaje 4 que sería final pues en principio ya está ya tendríamos un juego de arcanoid que va desde el menú hasta el final de o sea a través de tres fases y una vez terminadas las tres fases pues se sale un final y el final se vuelve al menú de nuevo quiere decir tiene game over tiene vidas básicamente todas las partes de un juego muy sencillo están las hemos visto en este arcanoid y pues bueno como primer ejemplo creo que es interesante sobre todo para conocer un poquito de que va esto del GL de que va esto de la programación del VR script que te quema un poquito lo que se puede llegar a hacer o las cosas que se pueden llegar a gestionar con el con el Game Saurus en el siguiente vídeo pues entraremos en otro tipo de ejemplo ya veremos a ver con con cuál intentaré hacerlos también un poquito más cortos y más focalizados también porque este pues realmente que al final ha quedado muy ha quedado bastante extenso pero bueno vamos a ir aprendiendo cositas con con nuestros MSX VR venga hasta luego un poco Gracias por ver el video.